sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a mostrar cómo realizar vuestros propios coches de control remoto con plaquitas micro bit micro bit es una plaquita sencilla y barata que nos va a permitir lo primero crear un mando a distancia que lo voy a controlar para dar las señales y para controlar un robot en este caso voy a programar el mando en una plaquita micro bit de color rojo que en principio va a tener cinco controles va a tener izquierda va a tener derecha va a tener parar apretando los dos a la vez y luego va a tener hacia delante y hacia atrás e inclinando la paquita la plaquita con el sensor que tiene de inclinación y luego voy a tener la plaquita de color azul que es la que me va a controlar el robot ésta se va a pinchar dentro de la tarjeta del robot y se va a controlar en el mando si quiero que se pare le mandará una señal por radio y separará si le inclino hacia un lado hacia otro girará más o girará menos y controlaré lo que es el movimiento del robot así como su velocidad todo esto lo voy a explicar con este dibujo gráfico donde explico cada una de las partes lo primero que vamos a empezar es con el mando el mando es esta plaquita roja que en principio va a tener los controles de izquierda a derecha adelante hacia atrás y luego en el robot tendré esos controles de movimiento de rueda si r1 y r2 son iguales lo primero que tenemos es que si es cero está parado si es positivo ir hacia adelante si es negativo y hacia atrás y si r1 corre más que r2 girará hacia la izquierda y si r2 corre más que r1 girará a la derecha dependiendo de la velocidad relativa de estas dos ruedas para el mando en la micro bit roja lo que voy a tener es que los botones controlan izquierda y derecha y luego la inclinación de la placa con los sensores que tiene va a ir hacia adelante y hacia atrás además si aprieto los dos separará y todo esto lo mandará por radio en la señal que manda de radio de emisión en el canal 1 en la placa número 2 que es la azul recibirá las ondas que le manda el mando de la placa 1 y si recibe pues un valor hará una cosa quiere decir enviar a señal para que las ruedas se muevan en un sentido u otro entonces toda esta comunicación se hará por radio todas en el canal 1 que es lo que configuraremos en las dos placas con lo cual lo primero que haremos en esta será seleccionar el canal y luego enviar una señal que enviará un número si es cero será parado si es uno irá hacia adelante si es menos uno irá hacia atrás si es dos irá hacia la izquierda y si es menos dos irá a la derecha y en el caso de las de la plaquita azul cuando reciba la señal 1 menos uno etcétera etcétera lanzará la señal a r1 y r2 para que se muevan las ruedas para poder controlar este de izquierda a derecha adelante y atrás o parado según la señal que reciba ahora dejo la ilustración más bonita porque os servirá de recurso para el vídeo y para luego vuestras creaciones y ahora vamos a ir a make code online para crear un código para esta plaquita roja que nos servirá para el mando que lo dejaremos descargado en esta plaquita y otro código en la segunda parte del vídeo para la plaquita azul que será el control del robot una vez que tenga ambas plaquitas con el código entonces ya pasaré a la última parte del vídeo donde se va a ver el robot en funcionamiento en una demo de taller vamos con ello bien ahora vamos a ir a make code y vamos a empezar a programar para ello vamos a la dirección que tenemos aquí en pantalla y esta dirección nos va a hacer que podemos editar programas online entonces vamos a empezar a programar voy a poner que va a ser el control remoto y una vez que me pongo a programar lo primero que voy a hacer es el mando lo primero que tenemos que hacer para el mando es establecer el grupo de trabajo entonces al iniciar vamos a decir que está en el grupo 1 para que para que cuando reciba la señal el receptor del robot en principio hay que ponerle también en el grupo 1 es como saber que los dos hablan en el mismo idioma ahora lo siguiente que vamos a hacer es que el botón a y el botón b vayan a la izquierda y derecha respectivamente y para ello directamente en los bloques de entrada al presionar botón a voy a hacer que lo primero que muestre unos leds y además que envíe por radio el número 2 voy a dejar el 2 para que vaya a la izquierda y éste lo duplicó para que en el botón b el número menos 2 va a ir a la derecha y con esto ya tengo el control de volante ahora si por ejemplo lo quiero parar pues este es lo mismo lo duplicó y voy a hacer que envíe el número 0 que esté parado cuando tienes el botón a y b y le voy a poner pues otro icono que va a ser este y ahora me quedaré ir hacia adelante y hacia atrás y esto lo voy a hacer con un condicional dentro del por siempre porque porque no voy a utilizar más botones voy a utilizar directamente la inclinación entonces dentro del por siempre le voy a poner un sí y se cumple la condición entonces pues que vaya hacia adelante y este lo duplicó porque va a ser exactamente igual si se cumple otra condición pues que vaya hacia atrás para que vaya adelante voy a enviar el número más uno y para que vaya hacia atrás el menos uno esto es en principio por enviar diferentes señales ahora qué condición tengo que poner para que esto vaya hacia adelante hacia atrás usando la aceleración pues en principio lo que le voy a hacer es en la entrada usar aceleración en y porque en y porque este es el eje y y este es el eje x cuando yo inclinación la plaquita hacia adelante entonces ir hacia adelante y si no hacia atrás y para ello voy a hacer dos variables lo primero va a ser una variable que va a ser la velocidad del robot y esta velocidad del robot va a depender si pulso el acelerador quiere decir aprieto la aceleración en y entonces va dando velocidad y si pongo la aceleración en negativo pues irá quitando velocidad esto lo voy a hacer con un comparador donde si la velocidad es mayor que cero o la velocidad es menor que cero y la aceleración es mayor que cero por la inclinación es al revés de lo que podemos pensar cuando es menor que cero va a ir hacia adelante y cuando es mayor que cero va a ir hacia atrás le voy a poner que la variable velocidad pues vamos a darle un valor cero al principio para que esté parado ahora me falta conectar lo que es la variable velocidad según la aceleración entonces lo pondría de esta forma y lo pongo dentro del por siempre qué es lo que me pasa pues que de repente enviar directamente la inclinación como es una placa muy sensible pues va a correr mucho entonces lo que tengo que hacer aquí es dividirlo entre una constante vamos a declarar una constante la marca tanto acá y esa constante que vamos a hacer que lo primero la declararemos y le pondremos un valor dejar constante como 100 que va a ser el número entre que voy a dividir esa sensibilidad que tiene y ahora en una operación matemática lo que voy a hacer es dividir el valor de la aceleración ya os digo que es muy sensible con lo cual es muy alto entre 100 y estoy haciendo que toda la sensibilidad que tenga ese acelerador dividirlo entre una constante si vemos que corre mucho pues le ponemos una constante más alta si vemos que corre poco una constante más baja y con esto queda definido lo que es el control remoto voy a ponerlo un poco más bonito para que se entienda el código para construir este control remoto lo que me va a hacer es el izquierda y el derecha hacerlo directamente enviando un 2 o menos 2 si quiero ir hacia adelante o hacia atrás va a ir con un menos 1 o con un 1 y si quiero pararlo en principio va a ir con un 0 estos van a ir con su botón vamos a decir mecánico y éste va a ir con su inclinación que es la velocidad la inclinación en principio depende de este término que hemos llamado velocidad que depende de la inclinación si en principio inclinamos hacia adelante la aceleración que tiene en y la placa es negativa y si lo inclina hacia atrás la inclinación es positiva con lo cual la velocidad es mayor que 0 si va hacia atrás y menor que 0 si es hacia adelante y luego le hemos puesto una constante para que para que esta inclinación que es muy sensible pues no corra de repente quiere decir que la aceleración sea más tranquila que lo que podemos pensar porque si no el control del robot es bastante complicado ahora si le damos a descargar este código lo descargamos en nuestro caso va a ser la placa roja que va a ser la que va en el mando y ya tendríamos el control del mando a distancia vamos a hacer uno nuevo y le vamos a llamar control lo creamos si recordamos del código anterior hemos establecido el canal 1 donde se va a comunicar entonces en este mismo caso ponemos que el canal 1 es el que se va a establecer la conexión con la otra placa en este caso en lugar de enviar la señal que lo hacíamos con el otro aquí lo que vamos a hacer es al recibir señal y aquí al recibir la señal de radio pues vamos a ver que recibe un número entonces ahora mismo pues vamos a poner unos condicionales entonces ahora según el número recibido y este comparador que tenemos según el comparador y el número recibido que sea pues hará una señal y otra le ponemos un comparador vamos a decir que el número recibido es igual a cero pues aquí estaría parado y esto lo vamos a duplicar con todos los movimientos quiere decir tenemos dos movimientos de izquierda a derecha queda con el botón mecánico uno de parar y otros dos con el tilt con la inclinación que sería hacia delante hacia atrás lo cual aquí vamos a decirle que este sería el 1 este sería el menos 1 este sería el 0 vamos a dejarlo en parado y aquí vamos a hacerle un 2 y un menos 2 recordar que el 2 es izquierda el menos 2 es derecha el parado y lo tenemos hacia delante y hacia atrás que tengo que hacer ahora pues que cuando reciba esto de repente que me mueva las ruedas de forma que mueva el robot el robot se va a mover según se ha explicado en la infografía quiere decir si r1 y r2 es 0 va a estar parado si r1 y r2 es mayor que 0 avanza r1 y r2 menor que 0 retrocede r1 mayor que r2 va a la derecha y r1 menor que r2 va a la izquierda entonces lo primero que vamos a hacer es definir las variables r1 y r2 que sería ese giro que tiene la rueda vamos a crear la variable r1 vamos a crear la variable r2 y ahora vamos a decirle que cambie r1 o r2 según pues lo que haga el robot duplicamos aquí en principio tendríamos que r1 y r2 serían iguales a 1 con lo cual iría hacia adelante aquí sería menos 1 con lo cual iría hacia atrás y aquí serían 0 y estaría parado y aquí cambio r1 y r2 lo que me va a hacer es que va a girar a la derecha a la izquierda si ahora por ejemplo le digo que cambie el r1 y el r2 en lugar de ir a la izquierda de forma lenta va a ir a de forma al doble de velocidad porque el r1 va a ir más lento y el r2 va a ir más rápido con lo cual gira más en el sitio entonces el r1 iría hacia un sentido y luego con esto con esto tenemos de sobra para controlarlo y en el último lado pues lo dejaríamos a 1 y cambiaría la velocidad del r1 con lo cual r1 es la rueda que nos va a regular esa ese giro ahora tenemos todo preparado pero todavía el robot no ejecuta absolutamente nada vamos a inicializar las variables lo primero para decirle que r1 y r2 son 0 al principio del programa para que el robot esté parado y ahora como todo esto con la práctica corre demasiado le vamos a poner una variable que vamos a crear que la vamos a llamar sensibilidad esta sensibilidad no es más que para que la rueda se mueva pero yo controlar cuánto de rápido se mueve la rueda vamos a empezar a fijar la sensibilidad como 20 y con estos 20 multiplicaremos cada uno de los valores de lo que reciba sacamos en el bloque de matemáticas una multiplicación y vamos a multiplicar por la sensibilidad los valores de uno menos uno que teníamos en cada una de las ruedas en este caso es uno para r1 cuando va hacia adelante y de la misma forma r2 esto mismo lo vamos a duplicar le vamos a poner menos uno cuando va hacia atrás en ambas ruedas tanto en r1 como en r2 el 0 no hace falta multiplicarlo y a la hora de hacer los giros exactamente igual qué es lo que pasa ahora que depende de la velocidad si va lento el giro es adecuado y si va rápido el robot debería girar más rápido aquí hay que poner una diferencia de giro y velocidad para poder controlar el robot entonces en este caso a la variable r1 de la rueda a la izquierda le voy a poner menos 5 y a la otra le voy a poner más 5 para qué para que gire cinco veces más rápido que lo que es el giro que tiene de la rueda y así que sea mejor el control porque si no correría mucho girarías poco y probablemente colisionarías voy a ponerle un poco más de sensibilidad voy a ponerle 40 para poder controlarlo algo mejor y con esto en principio pues ya tendríamos lo que es el control de las señales que recibe de radio hacia dos variables que hemos llamado r1 y r2 voy a duplicar todo el conjunto lo que voy a hacer ahora es directamente que en la plaquita me muestre el resultado de estas variables lo primero si son mayor que cero avanza si son menor que cero retrocederá y si son igual a cero estará parado siempre que r1 sea r2 con lo cual r1 igual a r2 y ahora debajo de ese condicional anidado voy a poner otro condicional que si son iguales r1 y r2 ahora que puede ser lo primero que sean todos cero si son todos cero el robot está parado y esto lo voy a marcar con este cuadrado con un punto central la otra posibilidad que tengo es que r1 sea mayor que r2 con lo cual r1 y r2 son mayores que cero con lo cual las ruedas van hacia adelante con lo cual el motor el robot se desplaza hacia adelante y de la misma forma pues haría un sí que lo puedo duplicar y poner debajo donde la condición sería menor que cero pero qué es lo que me pasa que sea mayor que cero o menor que cero con lo cual si no se cumple que sea mayor que cero o igual a cero va a ser menor que cero y va a ir hacia atrás con lo cual con un sino lo tengo correctamente puesto con menos líneas de código vale vamos a hacer ahora la parte de izquierda a derecha voy a poner otros condicionales limpio un poco todo este código y le pongo pues la condición inicial que en lugar de las r son iguales pues una r va a ser mayor o menor que la otra si r1 es menor que r2 entonces la r2 corre más con lo cual iría hacia la izquierda si la r1 es mayor que r2 pues iría una rueda más rápida que la hora e iría hacia la derecha ahora limpio un poco todo este código y qué es lo que tengo ahora pues que esas señales de radio de repente se me convierten en un r1 y r2 y en una iluminación de los leds del display pero todavía el robot no se me mueve porque porque no he hecho todavía ninguna correlación con lo que es el robot cutbot para ello voy a extensiones y cargo la extensión del cutbot que es el robot que voy a poner con un simple bloque que es establecer la velocidad de cada uno de los ejes va a poner la velocidad que la rueda izquierda va a girar siempre a r1 y la rueda derecha siempre a r2 que son las velocidades que van a tener los motores qué es lo que pasa en este caso que en principio con esto funcionaría pero luego tras probarlo he visto que corre demasiado a mí se me hace difícil el control de este robot con lo cual estas velocidades del robot yo podría hacerlas más pequeñas directamente aquí o cambiando la sensibilidad en este caso voy a cambiarlas directamente así con una función matemática dividiendo la señal r1 y r2 entre 10 para que sea 10 veces más lento y que para mí sea más fácil el control si a vosotros esto se os hace fácil o difícil pues aquí podríais cambiarlo si va muy rápido pues le podríais poner que fuese a 20 y si va muy lento para vosotros pues podríais ponerlo que fuese a 5 pero bueno con esto a mí me funciona y creo que es decentemente correcto el control ahora voy a ponerlo un poco más vamos a ver cómo se controla el robot en real entonces ahora inclinamos la plaquita hacia adelante y entonces va corriendo quiere decir va acelerando cada vez más usando los botones de izquierda a derecha pues lo muevo hacia la izquierda o lo muevo hacia la derecha tengo que ir acelerando y frenando porque si no se embala entonces pues es muy difícil el control lo que va a la derecha y si aprieto los dos separa el robot y una vez que separa si voy hacia atrás inclinando la puede ir hacia atrás o puede ir hacia adelante y luego ya os digo que a la velocidad lenta se controla mejor y apretando a la izquierda pues ir a la izquierda y ya a disfrutar todo el rato una vez que hemos instalado los programas y hemos visto que funcionan en el robot ahora ya podemos jugar y seguir creando nuestros programas quiere decir por ejemplo si en la placa de control yo le pongo que en el sensor que tiene del botón táctil de repente ilumina las luces del robot pues tendría una práctica extra que nos sirve para conocer comunicación para conocer lo que es la mecánica de movimiento de robot con el giro de las ruedas directamente con dos motores y luego además con esa creatividad para crear cualquier tipo de proyectos que se nos ocurra aún conectando placas que pueden estar a una distancia bastante lejana por ser la comunicación por radio nos vemos en el siguiente vídeo